La Comuna 12, el margen izquierdo, los barrios de Vista Hermosa, Nueva Floresta, La Dignidad y Nuevo Amanecer. La Comuna 12, el margen izquierdo, los barrios de Vista Hermosa, Nueva Floresta, La Dignidad y Nueva Floresta, La Dignidad y Nueva Floresta. Entonces estamos atendiendo la necesidad de esta población, trayendo unos mercados para suplir la necesidad de alimentación que tiene la población de este sector. La administración que dirige nuestro alcalde Vitor Hugo Vidal Piedraíta tiene el interés de llegar a todos los sectores de la comunidad del Distrito de Buenaventura. Les pedimos que sean pacientes, que estamos haciendo toda la gestión posible para poder atender a cada uno de los barrios que hacen parte del Distrito de Buenaventura. Gracias, muy importante para mí, porque este es el momento que uno nos necesita, porque estamos en una cosa muy difícil. Hay personas que lo estamos necesitando de verdad. Dada la circunstancia de que no se puede salir a laborar y hay personas que trabajamos del día o no tenemos un trabajo fijo, entonces es muy importante esa ayuda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!